El orgullo de este paisano de recibir este recordatorio, señores. Felicidades y gracias por estar presente siempre en cada fiesta. Querido Marquellote, felicitaciones, bien merecido, bien ensillado el hombre, le lazo a cabo a los vientos como corresponde. Felicitaciones, paisano. Bueno, ahora vamos a homenajear y tengo el orgullo de nombrarlo porque es un amigo de toda la vida. Hemos crecido prácticamente juntos en la gauchería y verlo representar a Santo Argentino en diferentes puntos del país con este centro tradicionalista y con sus pinchas siempre brillando y bien montado el hombre. Vamos a homenajear a este paisano, al abanderado, al amigo Omar Barrera. Entrega, entrega este diploma la señora Belén Crosi, directora de Desarrollo Social. Hace entrega al amigo Barrera. Felicitaciones, paisano, aquí hay una historia viviente, un paisano saltense que es reconocido por el público y recibe el aplauso de su pueblo. No hay premio más grande que tu pueblo, te aplaudan. Adelante, centro tradicionalista, Santo Argentino Feneré. Y por el Santo Argentino una milonga con brillo y veo pasar un costado y ven quieto este tornillo. Allí voy homenajeando, poniendo todas las flores y anda de costado reduciendo pasadores. Y así voy cantando, por eso mi mente opina la ucha mujer con su destreza bella luz de la Argentina. Así es, pues ya nos haríamos un juego de plata, de canegones. Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Ando Mafa Luces es un picacito, un juego de pasadores con unas bombas hermosas. Y si hablamos, hermoso está mi señora, acá no voy a decir mucho hermoso. Y si hablamos de hermoso, lo voy a decir hermoso por los vestidos. Sale esta chica, porque claro, si hablamos de la igualdad en todo, ¿por qué no pueden estar nuestras paisanas? ¿Por qué no hay una mujer ni a caballo? Me recuerda a mi madre, que la hacía de compañera a mi viejo sacando algún caballo de la cilera o bloqueando todo de la oreja para tirar algo de la boca. Bienvenido Gloria, Gloria Valentos, señores, en su vallo y allí en un caballo muy bonito, esta paisana con el hermoso vestido. Bienvenida la mujer argentina, Pachador. Porque son todas bellas, yo le voy a cantar pasaron las mujeres en su largo diambular y que vayan aplaudiendo este ver un solo detallo que homenajearon a Juana Zurduy pasándose de a caballo. Así es, Pachador, tantas mujeres argentinas que marcaron parte de la historia. Historia como esta, que sus padres orgullosos llevan por delante la tradición, la tradición, Pachador, porque este, este niño, este gurín, el día de mañana va a ser sin presente a estas fiestas. Le dejaron que su atención. Claro, por decir presente, también está la experiencia mostrando mi exigencia, yo le canto a la gente y lo haré espontáneamente, por eso hoy opino. Yo que salí al camino, le mostré mi virtud, que vivo la juventud de este gran salto argentino. Así es, compañeros, yo soy orgulloso de estar aquí. Esta tierra me dio la cera hace 44 años y hoy tengo el orgullo de poder estar aquí relatando este desfile. Invitamos ahora, en el número 3, en el número 3, el palet Iancó, Iancó, centro de la historia de Iancó, fundado 9 de julio de 1986, su presidente, Pedro Díaz, Lidia Rascente, su abanderada. Bota estandarte, Iriz Palazzi, el adolevense María Vendrán, el capataz de campo, Gustavo Campi. Bienvenido, bienvenido, Iancó, estas hermosas mujeres, allí están representando a la gauchería de Santo Argentino. Fue lindo, bienvenido, bienvenido, y el verso busca sus perfiles, y gracias, Bianco, por llegar hasta el destino, y me voy improvisando, en un momento oportuno, de un colorado, y el otro villano uno. Así es, espaldador, hermoso, lo uno, crioso, gordo, como paparazzi, en la puerta del corral, no va a pasar ninguna vez, ahí estamos, en la pausa, en la pausa tiene que ser grande, porque estos chicos, hay que homenajearles, y tener entusiasmo, con nuestras costumbres, nuestras tradiciones, hoy estamos en una época, de tanto adelanto, y que tal vez se olvida, un poquito de nuestras raíces, hoy hay que gritar fuerte, cuando lo murice, Estancia Caballo, vestido de Argentino, como el gobierno. Una cepilla hernandiana, se acomodó en mi sencero, por eso a esto me aferro, porque es vuelto esta más grande, inmortalizando a José Hernández, y el gran plato Martín Vierro. Así es compañeros, y aquí estamos, creando el Junta, los Cruz Vierro, aquí estamos representando, a toda la lutería, una cariño de estrigo, que lindo jugo de soga, muy bien, y ya los paisanos, hay que felicitarlos, porque esto no es solamente ahora, es las cuatro o cinco cuadras, esto empezó hace dos o tres días, arreglando los caballos, que van a buscar al campo, todas las paisanadas, hacen sacrificios tremendos, para estar presente, y decirle que sí, a esta fiesta, de gigantes al téncer. y vi un pasúco rocillo, que ella lleva yendo, y le voy improvisando, mientras, el rocillo va cayendo, por eso le canto hermano, con esta gaucha escuela, y levanto el rey, en el torrillo Mosquera. Así es compañero, un adoro, un rey, y él ahí, con un cerro, con unas ocas blancas, muy bien, y ya, felicitaciones paisanos, gracias por estar aquí, los dos conjuntos iguales, son cosas para destacar. Y ahora, ahora tenemos señores, Gortín el Palenque, Gortín el Palenque, fundado, el 26 de agosto del 89, su presidente, Sergio Mancinello, Abanderado Salvador, Juliño, Banderas, Banderas, Niesia Rota, Porta Estandarte, Gonzalo Chazarreta, Campataz de Campo, el amigo Julián Mancinello, señores, y no sé, para un segundito la guitarra, con el permiso del paisano, que está muy bien ensillado, si te preciera ninguno de los que ha ensillado en el día de hoy, acá vemos, vemos, un juego de soga, un lomillo, si no me equivoco, o un basto, basto porteño, no lo veo, porque por ahí, por la clínica de caballo, pero un basto porteño, a la usanza del 1800, un basto de soga, soga porque está hecho, de cuero crudo, tejido, con unas bombas espectaculares, ahí ven, el hombre, está de bota de potro, estribos de piquería, como así igual, las escuelas de fierro, una escuela nazarena muy importante, en el recado, matras adorcanas, una carona de pelo, una carona de suela, vemos el sobrepuesto, con unos bordados tremendos, también tenemos el caronero, las boleadoras, hay que aplaudir estos paisanos, son tradicionalistas, bien vestido la época, rebelde de argolla, como corresponde, todo, marcando una época del 1800, aquí en Salto Argentino, tenemos estos amigos, Barcia, que viene ahí, que anda representando, representando, en la sociedad rural de Palermo, campeonatos nacionales, de pincha, de aferos criollos, Salto Argentino, está representado, también por estos paisanos, en la sociedad rural, de Palermo, fuerte el aplauso, para estos paisanos, que lindos van pasando, y yo voy improvisando, y ellos se lucen en la calle, mirá, que lindos de calle, si estamos entre nosotros, pasan uno, pasan otro, por eso lo voy diciendo, con motivos repitiendo, con hermosas botas de control, así es, pastor, quiero que me esperen un segundito, esperen un segundito, si es posible, quiero llamar, al señor Sergio Mancinero, Sergio Mancinero, arriba y si al escenario, que se le va a hacer entrega, a este paisano, de un presente, un reconocimiento, entrega, César Orrode, el secretario de Cultura, de este querido, Salto Argentino, le hace entrega, a este paisano, que ha representado, Salto Argentino, y ahí lo vemos, con una manta, un poncho inglés, un juego de pasadores cortos, muy bonito, montado, en su gateado, señores, calzado de las cuatro patas, felicitaciones, amigo Mancinero, felicitaciones, muy bien encillado, merecido, merecido homenaje, en vida, paisano, para lo que lo guarde, en su corazón, y en el recuerdo, caucho. Feliz, doceo, me afea, a todos estos trios, yo voy, improvisando, y en la guitarra, me apoyo, así yo voy, diciendo, ven, este, en el odiante, y pasan los chicos, y orificando un mensaje. Gracias querido pasador, que lindo, que lindo Picasso, la verdad, unos Picasso, que hermosos, y ahí vemos a esta señorita, vemos a esta señorita, que viene, unos hermosos vestidos, una, en un odio rosado, otro en un gaseado, felicitaciones, mirá que hermoso vestido, floreado, y no, si no me equivoco, esta chica de pergamino, Natalia, Natalia, Rodríguez, felicitaciones, en el odio de pergamino, también, ahí estamos, toda la paisanada, mirá que a Rima, han desechado estos paisanos, muy con el hijo, y así vemos, ahí vemos a este paisano, este paisano, que ha venido, en el Zult, a las 10, a la usanza, bienvenido paisano, me hace recordar, cuando hacibamos kilómetros, yendo a la escuela, payador, el t reminded ruido, $20, anos, agua, yendo a la escuela, en el hotel. μINGS,